Bienvenidos, hoy les mostraré cómo migrar informes de Discoverer a Blitz Report. El proceso de migración se describe en uno de los informes de Discoverer en nuestra biblioteca. Entonces, iríamos a la sección de informes, luego a la categoría de Discoverer, y al informe llamado Script de Exportación de DRS Workbook. Y aquí, tenemos en la descripción los diferentes pasos de migración enumerados. El primer paso sería ejecutar el informe para generar una lista de comandos de exportación. Estos comandos de exportación son usados por el ejecutable del administrador Discoverer para convertir las definiciones del libro de trabajo en formato XML en diferentes archivos EX. Y, una vez que hemos creado todos estos archivos EX, nosotros creamos un archivo ZIP con todos ellos. Lo subimos a la aplicación Blitz Report, y luego iniciamos el programa Blitz Report Discover Import con Count. En Blitz Report, navegamos a este reporte DAS. Hogas de cálculo. Scripts de exportación de libros de trabajo. Y aquí tenemos un parámetro que decide qué libros de trabajo queremos considerar, o qué rango de fechas de los libros de trabajo queremos considerar. En su migración, usted, no queremos migrar todo, todos los libros de trabajo, solo queremos enfocarnos en los que han estado activos recientemente. Y por esa razón, tenemos un parámetro de rango de fechas para migrar solo los libros de trabajo que fueron accedidos dentro de un cierto periodo de tiempo. Un valor típico sería algo como 600 días, por ejemplo. Pero en esta prueba, quiero migrar todo, porque en este sistema de prueba son datos muy antiguos. Y por eso elegí el primero de enero de 2004. Así que ejecutaríamos este informe aquí. Y el informe genera una lista de libros de trabajo que queremos exportar. En total tenemos 311 libros de trabajo, y una fila es un comando de exportación. Y estos comandos de exportación tendrían que ejecutarse en una máquina con Windows en una ventana de comando para ejecutar el programa Discover Administrator. Primero que todo, creamos una carpeta donde queremos ejecutar estos comandos. Entonces, creemos una carpeta llamada DiscoTests, y naveguemos a esa carpeta. Y también aquí, nos dirigimos a la carpeta, y ahora podemos copiar y pegar estos comandos. Para esta prueba no lo ejecutaré para los 311 ahora, porque eso tomará un tiempo. Déjame ejecutarlo solo para 30 registros a la vez. Así que puedes copiar y pegar estos comandos en la ventana del comentario. Y después se inicia el ejecutable Discover Administrator para generar estos archivos XML. Mientras el proceso está corriendo, lo ves en el administrador de tareas aquí, y también si vas a esa carpeta, ves que los archivos AX se crean, pero todavía tienen tamaño cero. Y luego de un tiempo, una vez que el proceso está completado, ves el tamaño real de estos archivos. Mientras está corriendo, sigue siendo cero. Te voy a dejarlo ejecutando, y mientras tanto, les mostraré algunos de los informes de análisis que tenemos en BlitzReport, para entender su uso histórico de Discoverer. El informe de análisis más popular que tenemos se llama Historial de Ejecución de Hojas DAS. Este informe muestra el uso histórico de tus informes de Discoverer. Simplemente lo ejecutamos. Entonces muestra una fila por cada ejecución histórica del descubridor. Tiene una columna para los libros de trabajo y para las hojas de trabajo, y el usuario que los ejecutó. Y luego también muestra datos más detallados. Por ejemplo, cuánto duró la... El informe decía cuántas filas fueron devueltas, y especialmente qué carpetas y qué datos se accedieron. Así que más a la derecha tienes columnas para las carpetas, identificadores de carpetas o para las tablas. Y luego puedes ver, por ejemplo, qué ejemplos podríamos ver. Este de aquí. Aquí tenemos dos carpetas diferentes a las que se accede. Una se llama Solicitudes de Empleo, y la otra Las Vacantes, y esos eran los datos que este libro usaba. Porque la migración a Blitz Report funciona de manera que automáticamente combina libros y hojas de trabajo similares en un solo informe, para que tengas menos mantenimiento en Blitz Report. Y tienes hojas adicionales aquí en el informe también. Entonces, la última hoja muestra todos tus usuarios activos y la cantidad de ejecuciones de libros de trabajo en el periodo de tiempo que consultas. Luego, tienes una hoja que muestra los libros y hojas de trabajo más populares. Aquí, el más popular fue el análisis de éxito de capacitación, y estas son las diferentes hojas y su conteo de ejecuciones. Y la forma en que funciona la migración es combinando diferentes libros y hojas de trabajo en un solo Blitz Report, si usan los mismos datos subyacentes o carpetas subyacentes. Y eso se muestra en esta hoja. Así que, déjame reducir el tamaño un poco. Para dar un ejemplo, en la fila superior, aquí había una carpeta que es la Eventos de capacitación programados. Y esa carpeta fue accesada por cinco combinaciones diferentes de libros de trabajo y hojas de cálculo. Así que, después de la migración de Blitz Report, o migración a Blitz Report, solo tendríamos un solo Blitz Report creado y cinco plantillas de diseño diferentes. Así es como funciona la migración. Así que, vamos a echar un vistazo. El progreso, mientras tanto, de nuestra exportación. Así que, todos estos archivos tienen un tamaño mayor que cero, mientras tanto, lo que significa que el proceso ha sido completado. También podemos validar eso si nosotros intentamos eliminar los archivos de registro porque no los necesitamos. Y si podemos eliminar todos, significa que todos los procesos se han completado. Ya que, de lo contrario, veríamos un mensaje de error diciendo que no puedes eliminar este archivo porque todavía está en uso. Vale, entonces tenemos esos 30 archivos, pero para esta prueba quería ejecutar la exportación para los 311 libros de trabajo y no solo para estos 30. Por eso ya he preparado la exportación antes para los 311 que están en esta carpeta aquí, 311 libros de trabajo. Y ahora crearíamos un archivo zip para todos ellos. Y lo llamamos Workbooks. Y ese archivo zip ahora se importa a BlitzReports. Irías a la pantalla de configuración, las herramientas, importar y luego elegir la carga de XML y entonces puedes seleccionar el archivo que hemos creado. Ok, se ha subido y ahora se ha cargado en las tablas de preparación. Y este paso puede tomar unos momentos, especialmente si tienes miles de libros de trabajo. Puede que tome unos minutos. Pero ahora solo tenemos 311, así que no debería tardar tanto. Vamos a ver. Bien, tenemos el mensaje 311 libros de trabajo cargados con éxito. Y eso significa que estamos listos para ejecutar el proceso de importación de Discoverer, que es un programa concurrente llamado Blitz. Reportar la importación del descubridor. Y también aquí tenemos un parámetro de rango de fechas, que sería el primero de enero de 2004. También tenemos un parámetro para añadir un prefijo al informe creado para que diga ADS10. Y eso es importante para que puedas distinguir fácilmente tus reportes importados de nuestros reportes estándar predefinidos, por ejemplo, que vienen de fábrica con el reporte de splits. Bien, ahora el proceso está corriendo y mientras esto se ejecuta. Déjame mostrarte algunos de los informes de validación. Tenemos un informe que muestra el progreso de la importación, que se llama validación de importación del workbook DAS. Esto es para conciliar los workbooks y hojas de cálculo que quieres importar con los resultados de los informes Blitz creados. Entonces, el resultado se ve así. Tenemos una fila por cada libro y hoja de cálculo que fueron seleccionadas para la migración. Y luego también tienes las estadísticas del número de ejecuciones. Por ejemplo, esta, la hoja de historial de precio de venta promedio número 1, se ejecutó 16 veces. Y la última vez activa fue el 7 de diciembre de 2005, porque este es un sistema de prueba muy antiguo. Y más hacia la derecha tenemos columnas para el progreso de la migración. La primera columna se llama EX subido, por lo que muestra en blanco OC. Eso significa que si en este caso solo tenemos SI, significa que hemos cargado correctamente todos los archivos EX del libro de trabajo. Todos se incluyeron en un archivo zip. Si faltara algo, verías espacios en blanco aquí. Y luego el primer paso de procesamiento se llama aplanamiento y el conteo de registros procesados se muestra aquí. Así que después de que eso se complete, deberíamos ver todos estos registros en blanco poblados con datos. Los números del conteo. Vamos a ejecutarlo de nuevo para ver el progreso. Bien, entonces ahora tenemos todos estos poblados y también ya tenemos los nombres de los informes. Más a la derecha tenemos los nombres de Blitz Report en la columna M. Y luego en la columna N tenemos los nombres de las plantillas creadas. Porque una combinación de libro-hoja de cálculo se convierte en una plantilla en Blitz Report. Pero podrían terminar en el mismo informe si usan los mismos objetos o carpetas subyacentes. Así es como funciona la migración. Y eso significa que como ahora tenemos estos nombres de informes creados, deberíamos verlos ya en Blitz Report. Todos estos informes se crean en esta categoría de cubierta. Pero esta cuenta de categoría solo se actualiza en el momento en que abres un formulario. Así que déjame cerrarlo y abrirlo de nuevo. Y entonces deberíamos ver estos informes ahora en una categoría llamada Discoverer. Así que aquí ves que tenemos estos informes importados. Y como todavía se está ejecutando, mostraba 66. Pero la lista de valores tiene 74 mientras tanto, porque actualmente sigue en ejecución. Entonces podemos ver si podemos ejecutar este informe o uno de los informes y mirar los resultados. Así es como funciona la migración. Y veamos si tenemos más ejemplos porque... La migración de Blitz Report también considera diseños de hoja de cálculo más avanzados. Por ejemplo, si hay un diseño de tablas dinámicas en Discoverer, será migrado como un pivote en Blitz Report. Así que ejecutemos este como ejemplo. Y esto también es interesante de ver. Así que básicamente aquí tenemos un informe llamado Salario Empleado Actual. Así que esa es la carpeta. Y luego tenemos cuatro plantillas diferentes. Eso significa que teníamos en esta portada cuatro diferentes combinaciones de libros y hojas de trabajo. Y una de las hojas de trabajo era esta. Salario por año de recursos humanos. Ahora está corriendo. Y este tiene aparentemente un diseño de tabla cruzada. Y este diseño se convierte en un pivote y eje. Así que en la primera hoja tienes los datos detallados. En la segunda hoja está el pivote de los datos. Y el proceso tendremos un informe que nos muestra los resultados. Validación de las consultas SQL importadas. Y se llama Blitz Report SQL Validation. Podemos ejecutarlo para esta categoría de cobertura. Y esto es más una validación técnica para verificar si todas las consultas SQL migradas son sintácticamente correctas. Y aquí ya vemos algunos mensajes de error. Así que vamos a ver. Tenemos dos pestañas. Una es la pestaña de errores. Tenemos 26 reportes diferentes que tienen problemas de sintaxis. Pero esto es esperado en nuestro sistema de pruebas porque son datos de prueba. No es muy consistente. Pero en tu migración no deberías ver errores en esta validación. Y los válidos estarán en la segunda hoja. Así que afortunadamente aquí tenemos muchos más válidos. 200. 42 informes válidos y solo unos 26 que tienen problemas. Sí. Hagamos una prueba más para ver unos ejemplos más. Ahora mientras tanto tenemos 323 registros diferentes migrados. ¿Y qué más podemos ejecutar? Ahorros de contratos. Por ejemplo. También podemos ver la solicitud concurrente. Ahora esperemos a que esto se complete. O este es aparentemente un archivo más grande porque tarda tanto. Veamos. Bien. También aquí tenemos los datos pivotados. Así que era nuevamente un diseño de tabla cruzada. Y en la primera hoja tenemos los datos detallados. Veamos cuántos registros hay. 78,000 registros. Así que por eso tardó tanto. Sí, eso es todo. Ese es, a grandes rasgos, el proceso de migración de informes de Discover a Blitz Report. Si deseas saber más sobre el proceso o sobre Blitz Report en general, por favor contáctenos y podemos organizar una llamada.